Pese a las dudas y conflictos internos, la Alianza Cívica suscribió los acuerdos de la Coalición Nacional. A través de un artículo transitorio, dejan expresada su propuesta de toma de decisiones por consenso. Pues encontramos una fórmula, una salida, que implica que quedan abiertos los estatutos para posterior discusión sobre temas relacionados a la toma de decisiones, que todavía es un tema que a nosotros nos interesa mucho. ¿Es decir que en el pueblo pueden reformar? Exactamente. ¿El tema electoral? ¿El elemento electoral? El elemento electoral, el elemento del plan de país, el elemento de que todos estos temas fundamentales para la Alianza Cívica tienen que tomarse por consenso. Entonces, como no había tiempo, la fórmula que encontramos, efectivamente, y como la unidad es lo primero, porque así es, encontramos un artículo transitorio donde vamos a discutir estos temas. ¿Quién creía que hubiese sido una señal negativa que ustedes no hubiesen participado hoy? A ver, nosotros nunca dijimos que no íbamos a participar, todo lo contrario. Nosotros siempre decíamos que por la importancia de este evento y la relevancia del documento de estatuto, es que estábamos interesados que estos temas se aborden, pero por otro lado también tenemos la urgencia del tiempo. Entonces, esta fue la forma de cómo se logró un acuerdo satisfactorio para todos. Chamorro descartó que haya conflictos internos o división dentro de la Alianza por la suscripción de estas iniciativas de unidad. No estamos haciendo la regla de decisión de consenso para todos los temas, sino que hicimos una lista taxativa de cinco temas. ¿Hay conflictos, hay presiones en la Alianza Cívica para esta firma que se está realizando hoy? En lo absoluto, el doctor Tundeman no nos puede acompañar por razones obvias, por su edad, pero la Alianza Cívica está firme, está sólida. Estos son procesos democráticos a lo interno de discusión. No hay tal división o fragmentación o que hay sectores acá o sectores allá. La Alianza Cívica es una organización muy respetuosa del ejercicio democrático y tuvimos una conversación sobre estos estatutos de manera muy profunda. Pero no significa que, aunque hayan habido puntos de vista divergentes, no significa ningún tipo de crisis en la Alianza. Marcos Medina, Noticias 12.